Estamos en esta semana retomando las actividades luego del receso y programando y conversando también con las distintas unidades académicas para poder intensificar o ampliar la presencialidad que hemos tenido ya en la universidad, sobre todo en algunas carreras de las ciencias de la salud, carreras tecnológicas de la universidad que han incorporado actividades presenciales ya desde comienzo de este año. Pero la idea y la expectativa que tenemos es que podamos ampliar esa presencialidad nunca pensando que va a ser una presencialidad total porque las condiciones también de cuidado y de aplicación de los protocolos que la universidad tiene no permite una masividad como la actividad que nuclea la universidad. Pero sí pensar en que gradualmente, progresivamente, vamos a poder tener una mayor actividad presencial en las distintas facultades y carreras. Eso, obviamente, cada facultad va también a tomar sus decisiones en función de esta diversidad que compone la universidad, ¿no? En cuanto a carreras muy masivas y otras menos. También hay carreras que congregan estudiantes que viven actualmente en distintos lugares también de la región del Nordeste. Así que hay que considerar todas esas variables. Hay muchas cosas que hemos estado previendo y que nos alientan a pensar que estamos en buenas condiciones para ampliar la presencialidad. El mensaje es que podamos también nosotros con la misma responsabilidad social con la que actuamos hasta este momento, seguir contribuyendo con nuestra conducta individual al cuidado de la salud, no solamente personal, sino colectiva, ¿no? Pensando no solamente en... Es decir, hablo de las prácticas y los comportamientos que hoy son tan importantes para cuidar la salud colectiva, la salud comunitaria. Nosotros hemos hecho también muchas campañas en relación a esto y siempre queremos el buen ejemplo, ¿no? De los universitarios y las universitarias para tener conductas responsables en una situación sanitaria tan difícil, tan compleja como la que estamos atravesando ya hace un año y medio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.